¿Cuántos han venido a buscar una palabra en esta noche? Qué bendición poder estar juntos, ¿verdad? Un domingo por la tarde Siempre decimos que Dios se reserva a lo mejor para el final No porque estemos nosotros, no porque esté cantando alguien que le gusta o porque yo esté predicando sino porque la Biblia dice que la gloria postrera siempre es mayor que la primera Así que vivimos una mañana tremenda, hermosa pero le aseguro que lo que vamos a recibir en esta noche Dios nos va a sorprender, ¿amén? Dios nos va a sorprender Así que vamos a abrir la Biblia Saludamos a todos nuestros amigos que nos están viendo, sintonizando a través de las redes, del canal, de la radio que el Señor les bendiga y a todos nuestros servidores que hacen posible, ¿verdad? A todos los voluntarios, ¿por qué no le damos un aplauso fuerte? A todos los que se ven, los que no se ven Hay muchos que ustedes no ven, pero ahí están sirviendo Algunos desde las 7 de la mañana los vi sirviendo siguen aquí Dios es bueno, ¿amén? Muy bien Voy a leer la palabra en Juan 5, versículo 1 Hay una historia muy linda que es el estanque de Betesda Pocas veces he predicado este mensaje y le pido al Señor que Él me dé gracia para poder comunicar Le puse como título a mi mensaje Casa de Gracia Casa de Gracia ¿Cuántos están agradecidos con el Señor que no estamos en una casa de juicio? No venimos a una casa de la ley sino que venimos a una casa de gracia Dios nos ha preparado un lugar en su mesa para cada uno de nosotros Y vamos a leer la palabra del Señor La Reina Valera Contemporánea Si usted tiene su Biblia la aplicación de su Biblia en su teléfono puede ir ir a la iglesia y ahí está también mi mensaje los apuntes del mensaje Leemos la palabra en el nombre del Señor Dice Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén a Jerusalén en Jerusalén cerca de la puerta de la oveja Hay un estanque llamado en hebreo Betesda el cual tiene cinco pórticos y en ellos yacían muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía al estanque de vez en cuando y agitaba el agua El primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera Allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo ¿Cuántos años tenía? 38 años que estaba enfermo que estaba paralítico que no podía caminar y cuando Jesús lo vio acostado y se enteró de que llevaba ya mucho tiempo así le hizo esta pregunta y le dijo ¿Quieres ser sano? El enfermo respondió Señor no tengo nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita y en lo que llego otro baja antes que yo y al instante aquel hombre fue sanado tomó su lecho y se fue pero aquel era el día de reposo así que los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado hoy es el día de reposo no te has permitido llevar tu lecho pero él le respondió el mismo que me sanó fue el que me dijo toma tu lecho y anda entonces le preguntaron ¿Quién fue el que te dijo toma tu lecho y anda? pero él ya sabía el que ya había sido sanado no sabía quién lo había sanado pues Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar después Jesús lo encontró en el templo ¿Dónde lo encontró? y le dijo como puedes ver has sido sanado así que no peques más para que no te sobrevenga algo peor que Dios bendiga su palabra lo que más me llama la atención me gusta me apasiona me motiva me provoca de este mensaje no es que el líder de la sinagoga movía el agua no era que el pastor movía el agua no era que alguien que era que quería que ellos fueran sanados movía el agua sino que era una intención y era una iniciativa de Dios enviar su ángel y mover el agua mire nosotros estamos aquí para servir para servirle para ayudarle para guiarle pero tengo una noticia yo no te puedo sanar yo no te puedo cambiar yo no te puedo transformar es Dios que envía su ángel para mover las aguas de nuestra vida y así nosotros poder ser sanados Dios es un Dios intencional que quiere sanarnos lo voy a repetir Dios es un Dios intencional que quiere sanarnos y Él va a crear todos los motivos va a poner todos los escenarios para que tú entres en el agua y seas sanado no le da paz saber que es Dios el que quiere moverse no es que nosotros queremos provocar algo no es que si canta el pichi la adoración se mueve no es si canta no se predica este pastor o este pastor no Dios se está moviendo independiente quien se pare en este púlpito Dios se está moviendo Dios se sigue moviendo en su iglesia porque Él está enviando su ángel para mover nuestras aguas no somos nosotros tratando de generar algo Dios quiere moverse Él está creando las condiciones Él está creando todo para que las aguas se muevan y donde Dios está Él se mueve diga conmigo donde Dios está Él se mueve me llama la atención no en todas las versiones está pero en esta versión sí está que dice que estaban ahí muchos enfermos ciegos cojos paralíticos y entre paréntesis dice que esperaban el movimiento del agua yo anoté esto en mis notas yo siempre quiero ser de lo que estén esperando el siguiente movimiento yo siempre quiero ser no de los que se conforman como Dios se movió en mi vida como Dios se movió en la reunión pasada como Dios se movió en el 2022 yo siempre quiero estar esperando el siguiente movimiento de Dios porque le tengo una noticia Dios se sigue moviendo en su iglesia Dios sigue sanando Dios sigue restaurando pero necesitamos ser de los que están con expectativa necesitamos ser de los que están esperando 2023 no es un año para venir a ser un espectador en la iglesia 2023 es un año para ser protagonista de lo que Dios está haciendo en la iglesia cuánto dicen amén lo que marca la diferencia es como esperamos a Dios puedo sentarme y esperar que Dios lo haga porque lo tiene que hacer porque me lo dijo porque me lo prometió pero no podemos tener una actitud de consumidor con Dios necesitamos ser consumidos por Dios nosotros no venimos a consumir el evangelio venimos a que ese evangelio de gloria nos consuma a nosotros y eso es lo que cambia nuestra realidad somos consumidos por Dios eso es lo que marca la diferencia miren yo estoy a punto de llegar a mi casa y mis hijos ya me están llamando a que hora llegas y están pidiendo mami a que hora llega el papi y a que hora llega porque ellos me están esperando me están esperando porque quieren pasar tiempo conmigo ¿sabe qué? y a veces me cansan de todo que me escriben me mandan un audio papi a que hora va a llegar papi a que hora va a llegar porque ellos quieren pasar tiempo conmigo me están esperando tienen expectativa que cuando va a llegar el papá o los va a sacar o va a pasar tiempo con ellos o va a jugar nosotros cuando se nos revela la paternidad de Dios entendemos lo que es realmente esperar a Dios esperar en Dios esperar en la promesa que Él te dio esperar en que lo que Él dijo tarde que temprano se va a cumplir yo le digo a mi hijo yo voy a llegar no sé a que hora pero ellos saben que voy a llegar les hice una promesa y cuando no llego tú me dijiste tú me prometiste que ibas a llegar necesitamos ser como niños que están esperando a su padre necesitamos ser como niños que están esperando cuál es la siguiente palabra cuál es lo que siguiente que me quiere susurrar al oído cuál es la siguiente instrucción papá te estoy esperando quiero escuchar tu voz quiero escuchar tu dirección no me quiero mover si tú no me hablas esta semana nuestro pastor ha declarado una semana de oración presencial y sabe cómo le puso a la semana podemos poner cómo le puso a la semana me encanta escuchar tu voz porque entendemos que es en la oración donde escuchamos la voz de nuestro padre es en la oración cuando ponemos todo en quietud y simplemente no solamente hablamos 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 sino que decimos señor háblame háblame necesito escuchar necesito oír tu voz cuántos son de los que están esperando que algo pase y dice que los que estaban esperando eran cojos paralíticos ciegos que estaban esperando que el ángel moviera las aguas para ser sanados yo quiero decirte algo todos cojíamos de un área a todos nos paralizan cosas todos muchas veces nos cegamos a cosas que no queremos ver pero la diferencia es que algunos están en el estanque y otros no están en el estanque la diferencia es que algunos están esperando en el estanque que Dios mueva su agua eran todos enfermos todos tenían una necesidad así como usted y yo todos tenemos una necesidad que Dios me sane que Dios me cambie que Dios me transforme lo que marca la diferencia es estar en el estanque correcto diga conmigo yo necesito algo de Dios yo creo que usted está aquí esta noche porque necesita algo de Dios no venimos a una liturgia evangélica sino que venimos nos sentamos y estamos aquí en vez de estar viendo el cacique estamos aquí porque hay hambre de Dios porque necesitas algo de Dios y la palabra del Señor dice que el que busca hay el que golpea se le abre ¿cuántos dicen? amén diga yo necesito algo ahora ¿qué tenía paralítico a este hombre? dice que llevaba 38 años sin poder moverse 38 años arrastrándose 38 años sin alcanzar cosas que los demás podían alcanzar 38 años al finalizar el versículo cuando Jesús se encuentra con él que por cierto se lo encuentra en el templo no se sanó y se fue de fiesta sino que Dios lo sanó y ¿dónde se fue? al templo a darle gracias a Dios cuando Jesús se lo encuentra él dice vete y no peques más porque si no algo peor te sobrevendrá ¿qué me hace? ¿qué puedo entender con respecto a eso? que el pecado de este hombre lo tenía paralítico no era que él había nacido paralítico de nacimiento si hubiese sido nacido de paralítico de nacimiento la escritura hubiese dicho había un paralítico de nacimiento que estaba junto al agua pero decía que había tenía 38 años paralítico quiero decirle algo el pecado en nuestra vida nos paraliza el pecado en nuestra vida nos detiene el pecado en nuestra vida hace que los demás tengan más ventaja que nosotros el pecado en nuestra vida paraliza nuestra vida hay cosas que nos paralizan hay cosas que nos enferman hay cosas que escúcheme bien que no vienen de parte de Dios pero cada vez que nosotros pecamos nuestra vida se detiene el pecado paraliza hay una historia en Lucas 13 10 dice Jesús sana en el día de reposo a Jesús le encantaba sanar cuando no se podía sanar le encantaba sanar en el día de reposo el día de reposo decía que nadie podía hacer nada pero ese día Jesús sanaba Lucas 13 10 dice un día de reposo Jesús estaba enseñando en una sinagoga y allí estaba una mujer que hacía 18 años sufría diga conmigo de un espíritu de enfermedad que andaba encorvada de ninguna manera podía enderezarse cuando Jesús la vio la llamó y le dijo mujer quedas libre no le dijo queda sana le dijo quedas libre de tu enfermedad y en el mismo instante en que Jesús puso su mano sobre ella la mujer se enderezó y comenzó a glorificar a Dios que quiero decirte con esto que hay cosas en nuestra vida que nos enferman el pecado nos enferma el pecado es una puerta abierta al enemigo David en el peor momento de su vida dijo en pecado me concibió mi madre él entendió cuál fue la entrada de la maldición a su vida y también podemos ver aquí que hay área de nuestra vida cuando no se las entregamos al Señor podemos estar siendo influenciados por un espíritu de enfermedad y quiero ser muy cuidadoso con lo que voy a decir porque no todas las enfermedades son porque pecaste no todas las enfermedades son porque tiene un chamuco dentro no todas las enfermedades va a decir la mujer va a decir no me duele la cabeza te reprendo en el nombre no tiene que haber un balance estoy refriado te voy a liberar en el nombre del Señor porque el refrio lo voy a echar fuera fuera el refrio ese pero que quiero decir con esto que hay cosas en tu vida y en mi vida como el pecado que paraliza en nuestra vida y muchas veces cuando dejamos que nos influencia un espíritu demoniaco hay cosas en tu vida y en mi vida que se van a encorvar que se van a torcer cuando Jesús se encuentra con esta mujer 18 años llevaba que cosa encorvada pero cuando se encuentra con Jesús él le dice quedas libre de tu enfermedad en otras palabras a todo el espíritu de enfermedad la echó fuera y en ese instante esa mujer se enderezó quiero decirte algo el deseo el deseo de Dios es sanarte el deseo de Dios es que la enfermedad que lleves no sé cuántos años llevas lidiando con una enfermedad un encuentro con Jesús sanó a estas personas un encuentro con la vida sanó a estas personas el deseo de Dios para su iglesia es sanarnos 18 años esta mujer la nueva versión viva me gusta como lo dice allí había una mujer que llevaba 18 años enferma por causa de un demonio que andaba escorvada y no podía enderezarse del todo no quiero que vea un hermano que anda medio encorvado y dice ah me anda medio endemoniado el hermano porque de todo hacemos una una doctrina simplemente quiero poner estos dos puntos en esta historia para que podamos entender que hay muchas veces en tu vida y en mi vida que hay cosas que nos paralizan que ni siquiera es el diablo ni siquiera es Dios son decisiones que nosotros mismos hemos tomado pero gracias a Dios Dios nos invita a Betesda la casa de gracia la casa de misericordia la casa donde todo imagínese que tengamos un lugar en Santiago que cuando usted llegue quede sanado todos estarían en ese lugar si o no todos quisieran estar en ese lugar me llama la atención como llegó un paralítico a ese lugar tiene que haber llegado a la rastra yo no sé cuánto le tomó llegar a este hombre a ese lugar pero llegó fue intenso en su fe él está diciendo sabes que hay un estanque que el que se mete queda sanado hay un estanque que algo está pasando en ese lugar hay un lugar donde Dios se está moviendo dicen que queda en San Joaquín pero hay un lugar donde Dios se está moviendo y cada vez que alguien llega es sanado es restaurado es levantado es prosperado quiero decirte algo estás en el estanque correcto en esta noche estás en el estanque correcto en esta noche yo no sé cómo llegó el paralítico como mi papá hizo cine a mil yo no sé cómo llegó el paralítico esto me puse de negro yo no sé cuánto se tardó ese hombre en llegar al estanque no importa si llegaste a la rastra pero si llegaste algo Dios puede hacer no importa cómo llegaste lo importante es que llegaste no importa lo que pasó para llegar hoy día a la iglesia lo importante es que llegaste a la iglesia y que Dios se está moviendo ¿cuántos dicen amén? cuando Jesús lo vio le dijo ¿quieres ser sanado? él le dijo esto señor no tengo quien me meta al estanque este hombre tenía tanta fe que él sabía que había una muchedumbre una multitud tratando de entrar al estanque que sanaba a las personas pero él tenía tanta fe que creyó que alguien de buena voluntad le iba a ceder su lugar lo iba a tomar y lo iba a echar al estanque ¿qué pasaba si no se sanaba? se ahogaba el hombre pero él tenía tanta fe si llega a la rastra algo Dios va a hacer Dios se va a encargar de alguna forma yo no sé cuál va a ser pero alguien me va a meter en ese estanque y quizás muchos de nosotros estamos pensando que Dios te va a sanar de la forma que conoces como te va a sanar quizás muchos de nosotros estamos creyendo que Dios te va a restaurar de la forma que conoces que Dios ya te ha restaurado quizás muchos de nosotros están creyendo que Dios te va a proveer de la forma que Dios siempre te ha provisto pero cuando Jesús la sanidad le pregunta ¿quieres ser sano? él trató de responderle de forma teológica mi Biblia dice que de vez en cuando viene un ángel y mueve el agua y entonces esa es la forma y si esa es la forma Señor yo quiero ser sano pero no tengo nadie que me meta en el estanque yo creo que Jesús lo miró le estoy preguntando ¿no te estoy preguntando eso? yo creo que Jesús le dijo ¿quieres ser sano o no? pero pastores que no he hecho la escuela de liderazgo de servicio ni siquiera he hecho plan ¿quieres ser sano o no quieres ser sano? lo que Jesús le estaba diciendo no necesito la ley para sanarte no necesito la teología para sanarte la teología es nuestra base nuestra fe nuestro fundamento pero van a haber momentos que no podemos responderle a Dios con un versículo tenemos que creerle este año Dios te va a meter a etapas donde no vas a poder a responderle a Dios con un versículo vas a tener que creerle vas a tener que creerle con todo el corazón para comenzar a caminar y a que ese estanque pueda sanarte ¿quieres ser sano? Señor no tengo quien me meta en el agua ¿quieres que yo te provea? Señor tengo dicón no tengo quien me pague las deudas no tengo quien me preste el dinero para ¿quieres salir de las deudas? ¿quieres provisión sobrenatural? van a haber momentos que vamos a tener que comenzar a quitarnos la lógica de nuestra cabeza y comenzar a caminar por la fe comenzar a caminar por la fe debemos aprender a reconocer los momentos de Dios la Biblia declara que cada vez que el ángel movía las aguas dice que en ese instante alguien tenía que meterse y ser sanado en otras palabras Dios es real Dios está en todo lugar pero el no se manifiesta en todo lugar pero hay momentos donde tengo que aprender a discernir los tiempos de Dios los kairos de Dios y decir Dios se está moviendo en esto yo voy a poner mi mano en esto Dios se está moviendo en esto yo quiero estar en este lugar Ecclesiastes 9.1 la nueva traducción viviente dice observé algo más bajo el sol el corredor más veloz no siempre gana la carrera el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla los sabios a veces pasan hambre los habilidosos no necesariamente son ricos los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida todo depende de la suerte de estar en el lugar correcto en el momento oportuno todo depende de estar en el lugar correcto en el momento oportuno no sacan nada con estar en el lugar correcto en el momento incorrecto puedes estar en el lugar correcto pero puede ser que todavía no sea tu momento aprender a entender cuál es el momento de Dios para mi vida es lo que guía mi destino lugar correcto momento correcto esas dos cosas combinadas se llama Cairo de Dios cuando se movía las aguas a causa del ángel la gente sabía que en ese momento tenían que tirarse y salían sanos de cualquier enfermedad el problema no es que Dios se mueva el problema el problema no es que él envía su ángel a mover las aguas sino que tenemos que aprender a identificar los momentos de Dios tenemos que aprender a identificar cuando Dios se está moviendo cuando Dios se está soplando su viento una vez más pregunto ¿quieres ser sano? déjate de esperar que siempre alguien haga algo por ti no tengo nadie que me tome y me meta en el agua no tengo nadie que lo haga por mí el problema es que nadie lo va a hacer por ti Dios lo va a hacer por ti pastores que se cerraron todas las puertas se cerraron todas las oportunidades es en ese momento es así como Dios te quería le hubiese encantado que fuera tu primera opción pero como no es nuestra primera opción cuando se nos acaban las opciones es en ese momento donde Dios dice mira para arriba deja de esperar que alguien haga algo por ti porque el Dios del cielo y de la tierra Él lo quiere hacer por ti ¿cuánto dicen amén? dale un aplauso fuerte al Señor para ver un milagro necesito ser intencional y necesito ser intenso en mi fe el cojo era más rápido que Él el ciego era más rápido que Él pero su imposibilidad de caminar escúcheme bien lo que le voy a decir Jesús no se fijó en el ciego Jesús no se fijó en el cojo porque Él dijo el cojo aunque sea saltando con el pie se puede meter el ciego aunque sea con sus otros sentidos se puede meter pero Él se fijó en el que no tenía ninguna posibilidad en otras palabras nuestras debilidades para el mundo es una desventaja pero en el reino de Dios es una oportunidad para que Dios te pueda tomar por eso la Biblia dice a lo vil y lo menospreciado de este mundo yo llamé yo escogí yo los limpié yo los sané yo los restauré no se fijó en el cojo no se fijó en el ciego se fijó en el que nadie se fijaba se fijó en el que era indiferente para todos y dice los demás lo pueden hacer pero este no lo puede hacer como no lo puede hacer lo único que le queda es que alguien haga algo por él el problema es que nosotros creemos que mi amigo va a hacer algo por mí mi jefe va a hacer algo por mí mi tío que tiene plata va a hacer algo por mí déjate de creer que los demás van a hacer algo por ti es Dios el que quiere proveerte es Dios el que quiere sanarte el Dios el que quiere revelarse a tu vida gloria a Dios cuántas veces nuestra religiosidad es más poderosa que lo que Dios quiere hacer en nuestra vida quiere ser sano y él le respondió con la Biblia él le respondió con la historia él le respondió con lo que sabía con lo que le habían dicho con lo que le habían contado él estaba esperando el ángel pero él nunca se dio cuenta que la sanidad le estaba hablando él estaba poniendo su esperanza en algo que podía sanarlo pero nunca se dio cuenta que la sanidad le estaba preguntando ¿quieres ser sano? y siempre va a llegar un punto en nuestra vida crucial donde vamos a tener que tomar decisiones radicales intensas intencionales para cambiar nuestra realidad todos tenían una enfermedad todos necesitaban algo de Dios así como todos los que estamos aquí en esta tarde tenemos una necesidad que presentarle al sende yo no conozco cuál es tu necesidad pero Dios sí la conoce y él está esperando cuál es nuestra respuesta y él te pregunta esta noche ¿quieres ser sano? ¿quieres ser restaurado? ¿quieres conectarte una vez más? la importancia del estanque no era el lugar era estar en el estanque porque tarde que temprano todos los que llegaban iban a ser sanados en otras palabras no importa si te sientas en la primera fila o en la última fila si estás en el estanque Dios te puede sanar si estás en el estanque Dios puede restaurarte todos cogeamos todos cogeamos de algún área todos somos paralíticos de algún área todos somos ciegos de algún área y todos necesitamos recibir la sanidad que Jesús nos está ofreciendo en esta noche yo creo que se los he dicho algunos domingos atrás una de las cosas que Dios me habló es ser más intencional con respecto a nuestras oraciones por sanidad porque Dios quiere hacer milagros y le tengo una noticia a este lugar para usted es la casa de la gracia es la casa de la misericordia no digo que Dios no ocupe la medicina para sanarnos no ocupe un procedimiento médico para sanarnos claro que si pero siempre Dios tiene que ser nuestra primera opción hasta para un dolor de cabeza tu primera opción no puede ser un tapsín tiene que ser la sanidad de Dios que quiero decir con esto que si estás en el estanque esta noche Dios te puede sanar y yo no sé cuál es tu necesidad no sé si está cojo ciego mudo paralítico lo único que sé es que todos podemos meternos al estanque y si algo sé es que Dios está moviendo las aguas me encanta saber es Dios el que mueve las aguas de nuestra vida es Dios el que mueve las aguas de esta iglesia para que nosotros podamos recibir su sanidad para que nosotros podamos recibir del cielo su sanidad yo quiero ser muy sincero con ustedes muchas veces cuando usted viene acá al frente y alguien me pide oración por sanidad yo oro con todo mi corazón pero soy muy poco intencional en saber si usted se sanó o no se sanó hay pocas personas que vuelven y dicen pastor se acuerda si gloria a Dios pero lo que he estado viendo estas últimas semanas es que cada vez que oramos por sanidad la gente está siendo sana cada vez que ponemos las manos porque la Biblia es clara y dice cada vez que ponemos las manos sobre los enfermos ellos sanarán y quiero decir algo más no es que yo te tenga que poner la mano tú tienes la autoridad para en tu casa poner la mano sobre tu esposa sobre tus hijos sobre tu familia y en el nombre de Jesús declarar la sanidad de Dios sobre tu hijo pero Dios es el que está moviendo el estanco y esta noche Él te quiere sanar que suba el equipo por favor vamos a adorar al Señor y vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga a mover las aguas de nuestro corazón que venga a mover las aguas de nuestra vida y puedo comenzar a enumerarle un montón de testimonios y milagros que Dios ha hecho esta semana pero simplemente lo que quiero decir es que el Dios que servimos es un Dios real que así como te sanó de tus pecados también puede sanarte de tus dolencias también puede sacarte de la deuda en la que estás metido también puede quitar el odio que estás sintiendo contra alguna persona Dios es un Dios real y quizás lo que tienes que sanar hoy día no es una herida física quizás es una herida emocional Dios está aquí en esta noche moviendo las aguas para soplar su aliento para soplar su gracia porque no se pone de pie ahí donde está y mientras adoramos al Señor yo quiero pedirle que usted levante sus manos al cielo y comience a presentar delante del Señor que necesitas que Dios sane que necesitas que Dios libere que necesitas que Dios restaure que es lo que necesitas que el Espíritu Santo venga a hacer una obra de transformación en tu corazón es cuando adoramos al Señor que el Espíritu Santo viene y mueve las aguas de nuestro corazón es cuando levantamos nuestras manos y nos rendimos delante de su presencia cuando reconocemos que toda buena da Dios todo don perfecto es tuyo Señor tú conoces cada necesidad en esta noche y yo te pido Dios así como viste la vida de ese hombre que no podía moverse así como pusiste tus ojos en ese paralítico que no podía moverse 38 años en la misma condición yo te pido Señor que mires cada uno de mis hermanos en esta noche yo te pido yo te pido que tus ojos de amor que tus ojos de fuego vengan a mirarnos esta noche y vengas y vengas a sanarnos y el Señor te pregunta quieres ser sano quieres ser sano en el nombre poderoso de Cristo Jesús Señor declaramos tu palabra declaramos tu palabra que es fiel y verdadera y en el nombre poderoso de Jesús declaramos Señor que este lugar se transforma en un gran estanque que este lugar se transforma en un gran estanque donde tu Espíritu Santo está moviendo Señor tu Espíritu Santo está moviendo las aguas y nosotros por la fe Señor nos introducimos en el estanque de la gracia en el estanque del perdón en el estanque de la misericordia y declaramos que somos sanos somos sanas somos libres de todo espíritu de enfermedad yo ato todo espíritu de enfermedad y lo echo fuera de los cuerpos por la autoridad de Cristo Jesús y declaramos libertad en el nombre poderoso de Jesús en el nombre de Jesús para que podamos ser sanados todo cáncer se va todo cáncer desaparece en el nombre poderoso de Cristo Jesús en el nombre de Jesús Dios está sanando tu colon Dios está sanando tu poder tu sistema digestivo Dios está sanando tus articulaciones Dios te está sanando en el nombre poderoso de Jesús oh es la sanidad de Dios es el toque sanador de Dios lo que te sana lo que te levanta Él está sanando tu corazón ahora de esa herida que estaba no resuelta en el nombre poderoso de Jesús somos sanos somos sanos somos sanos somos sanos por el poder del nombre de Jesús por el poder del nombre de Jesús recibelo oh recibelo mi hermano es por la fe es por la fe es por la fe es por la fe oh 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 muévete Señor muévete 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 lo que nosotros no podemos hacer en nuestras fuerzas oh tú lo puedes hacer tú lo puedes hacer lo que los médicos no pueden hacer tú lo puedes hacer lo que el procedimiento no puede hacer tú lo puedes hacer lo que los fármacos no pueden hacer tú lo puedes hacer oh lo que el psiquiatra no puede resolver es la presencia de Dios en la presencia de Dios es sanado es sanado se libre ahora se libre ahora se libre ahora se libre ahora por el poder del nombre sobre todo nombre Jesucristo Rey de Reyes Señor de Señores Aleluya 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 Santo, Santo, Santo ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina